¡Qué bien! Nuevamente ahora con Peppa Pig y pronto con George Pig, con fiestas Campanitas Madrid. ¡Qué guapos que están de verdad los dos, Peppa Pig, con su gemela, Peppa Pig, que ha venido el día de hoy! Mire que en el morro lo tienen hacia el lado derecho, como podrán visualizar. El morrito muy guapo con sus dos orificios de la naricita. Los ojos muy alegres, Peppa Pig, los zapatos en látex, el vestido en campana. Miren la rabita, la colita, miren la coletita que tiene Peppa Pig las dos. Ensortijada la coletita, los zapatos en látex brillantes, muy guapos, muy chulos, como en piel. Y tenemos también su mono completo, desde los pies hasta la parte del cuello. Las chapitas color rojo, las dos orejitas de lado y la boquita negra de fondo negro, los labios, la lengüita roja y las bolitas en alto relieve sobresalidas sobre la carita. Muy guapos están el día de hoy Peppa Pig, a ver bailando, sonriendo el día de hoy, que están muy pero muy contentas para estas navidades del año 2013. Muchas gracias por haber venido colaborarnos con Fiestas Campanitas el día de hoy, Peppa Pig. Y también muy pronto estaremos para estas navidades compartiendo con todos los peques en las acabalgatas que hay en Vallecas, en Madrid, completo por toda la castellana. Y así que, muchas gracias chicos, nuestra página web www.disfracescampanitas.com Y nos pueden encontrar en nuestros Facebooks con Disfraces Campanitas o también con Show Campanitas. Y en Youtube, nada más poner Disfraces Campanitas, pues podrán ubicarnos perfectamente. Bueno chicos, arriba las manitas con Fiestas Campanitas el día de hoy, ahí está Peppa Pig, se despide nuestros contratos. 9-1, 9-1, eso el abrazo, 9-1, 4-6, 17, 5-2-8, repito, 9-1, 4-6, 17, 5-2-8. Y el móvil 6-7, 80, 26, 0-7-2 para cualquier contrato, confección de trajes, alquiler, shows infantiles en Madrid. Muchas gracias, las palmas fuertes, ahí los aplausos de la Peppa Pig. Y repito, los contratos 9-1, 4-6, 17, 5-2-8. Y el fijo, el móvil, perdón, 6-7, 80, 26, 0-7-2. Y nuestra página web www.disfracescampanitas.com Una, una carrerita bailando Peppa Pig, el día de hoy, van a estar ellos bailando, está corriendo, hay Peppa Pig. Nos están enseñando la coletita, miren el rabito ensortijado. Qué chulis que están los dos. Ahí nos traen nuestros representantes de Peppa Pig. A nuestros artistas como Alci y Anita, el día de hoy, colaborando ellos dos. Unos artistas totalmente perfectos y actores. Bueno, muchas gracias con ustedes. Fiestas campanitas, un besito. ¡Hasta luego!